Salveje Salvaje Se ha vuelto la humanidad Son lobos Que se llaman gente de verdad La jungla No está lejos de la realidad Serpientes Que destilan personalidad Viva la vida de hoy Un disfraz Viva la justicia social Un disfraz Baila, canta y goza Piensa cuando puedas Tal todo es un disfraz Baila, canta y goza La muerte no es gran cosa Tal todo es un disfraz El cielo Cada día se aleja más El amor El amor Cada día se confunde más Viva la vida de hoy Un disfraz Viva la justicia social Un disfraz Baila, canta y goza Baila, canta y goza Piensa cuando puedas Tal todo es un disfraz Baila, canta y goza La muerte no es gran cosa Tal todo es un disfraz Baila, canta y goza Baila, canta y goza Piensa cuando puedas Tal todo es un disfraz Baila, canta y goza La muerte no es gran cosa Tal todo es un disfraz Baila, canta y goza Baila, canta y goza Piensa cuando puedas Tal todo es un disfraz Baila, canta y goza La muerte no es gran cosa Tal todo es un disfraz